Pedro Francisco Rodríguez Vázquez fue detenido el 5 de septiembre del 2022 en San Felipe por presuntamente cometer un homicidio el 8 de noviembre del 2021 en Tlaxcala. Su defensa legal y sus familiares, de acuerdo con lo informado por diversos medios de comunicación locales, argumentan que se han presentado pruebas de su inocencia y es que defienden que en la fecha del homicidio él se encontraba laborando para una funeraria en Guanajuato, por lo que acusan que se podría tratar de un caso de homonimia, es decir, que quien realmente cometió el crimen tiene el mismo nombre. En el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato se exhortó tanto a la Procuraduría General de Justicia y Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, así como a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Gobernación para que se involucren en el caso del ciudadano, eso con el fin de que se vigile que el procedimiento penal que se lleva en su contra se realice de manera estrictamente legal. El diputado David Martínez Mendizábal, al exponer su propuesta, planteó que la Secretaría de Gobierno tome contacto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para que se informe a la familia del imputado y al Congreso del Estado de Guanajuato sobre el estado que guarda el procedimiento penal instaurado contra el joven guanajuatense. Por otro lado, solicitó a la Secretaría de Gobernación vigilar que la causa penal que se sigue contra el joven guanajuatense, originario del municipio de San Felipe, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala cumplan con los preceptos constitucionales en la materia, en especial el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. El diputado Miguel Ángel Salimayé señaló que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se manifestaba de acuerdo en tanto que considera que la justicia siempre tiene que ser lo más importante para las familias mexicanas. Tanto el trámite de obvia resolución como la propuesta de exhorto fueron aprobados por unanimidad de la legislatura. Informo para Canal 13 Camila Islas.